La iglesia es misionera por naturaleza y esta misión está destinada a todas las personas de buena voluntad. A ti maestro, que desde las aulas formas mentes brillantes. A ti, profesionista, que el Señor te llama para ir al encuentro del que lo necesita. Yo soy misión. A ti, familia, que desde el hogar construyes la base de la sociedad. A ti, obrero, que en tu humildad das testimonio con la fuerza de tu trabajo. Yo soy misión. A ustedes, jóvenes, que son la esperanza de la misión y que se solidarizan ante los males del mundo embarcándose en diferentes formas de voluntariado. Yo soy misión. Jóvenes callejeros de la fe, llevando a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Yo soy misión. Tú eres misión. Yo soy 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 misión. CC por Antarctica Films Argentina